¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotor y bueno, ahora les voy a hablar de este veneno roster que se ha convertido en el Lamborghini más caro de la historia y bueno, este exclusivo deportivo italiano ya fue subastado y su precio récord va a quedar reflejado en los libros de historia y bueno, hablemos un poco de aquello bueno, cuando se ejerce uno de los cargos más importantes de un país las responsabilidades son muy elevadas y todo ello conlleva una tensión constante sin embargo, también se puede optar a ciertos privilegios como por ejemplo una colección de autos envidiable que aunque siempre habrá que saber están encima de ellas bueno, el presidente de Guinea Ecuatorial parece que no lo ha hecho y se ha tenido que desprender de una joya que acaba de hacer historia bueno, se dice esto porque Teodorín O'Biang se ha visto envuelto en una serie de escándalos y actividades delictivas que han provocado que los tribunales internacionales intervinieran sus bienes incluyendo un garage compuesto por 25 autos de lujo ya sea modelos creados por la italiana Ferrari la británica Rolls Royce, Aston Martin y la también italiana Lamborghini y bueno, entre otros y bueno de todos ellos nos vamos a quedar con un ejemplar italiano de esta última marca y es que la reciente subasta celebrada por la compañía Von Hansen Suiza ha dejado con una cifra récord bueno, el principal protagonista ha sido un Lamborghini Veneno Roster del año 1014 la última unidad, la unidad número 7 de las 9 que se fabricaron en todo el mundo su nuevo propietario no ha escatimado en ningún momento y los 7,6 millones de euros algo así como 700 millones de pesos chilenos que ha pagado por el auto ha provocado que este descapotable se convirtiera en el auto de esta marca más caro de la historia bueno, en total la casa subasta ha obtenido una suma de casi 25 millones de euros algo así como 47 millones de pesos chilenos los cuales irán destinados a varios programas sociales en Guinea Ecuatorial pero volviendo al verdadero protagonista estamos ante un deportivo que fue creado con motivo del 50 aniversario de la marca Lamborghini y cuya presentación se celebró en todo lo alto en los Emiratos Árabes bueno, con un precio de salida de 3,3 millones de euros las 9 unidades presumían una aerodinámica invidiable una estética muy llamativa y unas prestaciones muy grandes todo ello con apenas 1490 kilos y un chasis cuyos elementos tenían ADN competición bueno, bajo su capó se ubica un motor de 6,5 litros tipo V12 que ofrecía nada menos que 750 caballos de fuerza entregados a las 4 ruedas a través de una caja de cambios automática de 7 velocidades a la hora de pistar el acelerador a fondo este auto era capaz de alcanzar los 100 kilómetros por hora en tan solo 2,9 segundos y con una velocidad máxima de 355 kilómetros por hora y bueno, esperemos que su nuevo dueño lo disfrute y con esto me despido adiós, comifuera, chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!